No estamos en gente negativa Tampoco estoy pa' malas bebras Yo estoy puesto pa' mi familia Y pa' disfrutarme la bela Pa' todo lo que realmente vale No te quites si algo no te sale Vuelvo, inténtalo y más duro, dale Porque caerse aquí también se vale Valora lo que realmente vale Amigo, aquí antes dicen las verdades Cerra mi círculo y se fueron pales Solo se quedaron los reales No te quites Porque acá hay una nueva No te quites Lo que te quites Yo te quites No te quites No te quites Lo que te quites Que te quites Gracias.